Te convirtieron a un rodeo de San Pablo En los 42 de San Francisco, Roma Ahora quiero después de a usted señor, con tu vida En los próximos zapatos, un verde collo y un sorrido En los próximos zapatos, un verde collo y un sorrido Llegó que al lado resistió a los dos de Trujillo Llegó que al lado resistió a los dos de Trujillo Llegó que al lado resistió a los dos de Trujillo Así te revienes también, estaré viendo, ser tu aviso Llegó que a los dos de Trujillo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!